Primeramente, expresar mi bronca, mi rabia, mi impotencia al no poder, bueno, ese día, proteger a mi niña, ¿no? Y bueno, no es la única expuesta, la verdad que, como decía la señora directora, esta escuela está muy abandonada, este colegio, no hay seguridad, hay mucha maleza alrededor, no viene la muni, no hace limpieza, hay chicos de mala vida que vienen acá a venderle sustancias a nuestros hijos, no podemos estar tranquilos en casa pensando que nuestros hijos están en el colegio, los mandamos a estudiar, pero sin embargo pasan muchas otras cosas. Bueno, ese día de lunes, mi niña salía del colegio, como todos los lunes se quedó a física, a educación física, salía a las 2 de la tarde, al no llegar a casa, me empecé a preocupar, y bueno, me doy con la noticia que a mi niña le persiguió un vehículo saliendo de acá del colegio, eran dos tipos que iban en un vehículo con vidrios polarizados, y mi niña empezó a correr, y bueno, gracias a Dios la socorrieron a otros alumnos, la llevaron a su casa, y al no estar sus padres, no encontrarse los padres de esta niña en su casa, bueno, esperaron a que llegue su padre, y la acompañaron a mi niña a casa a la noche. Imagínense el susto que yo tenía en ese momento, bueno, la bronca que sentí por no poder hacer nada, fuimos a la policía a hacer la denuncia como corresponde, nos dijeron que se comprometieron en mandar patrullaje, hacer patrullaje acá alrededor del colegio, y todo eso, pero también como decía la señora directora acá del colegio, que vienen un día, dos días, a lo sumo una semana, se sacan una foto y se van, no hacen el trabajo que realmente corresponde, y bueno. ¿Se siente segura de que su hija vuelva a clases, de que esto no le pueda volver a pasar? La verdad, ese día vivo con el brazo en la boca, no sé, la verdad, mire, mando a mi niña a la escuela, yo no sé si volver a casa o no volver a casa, así que, bueno, más que nada, quería hacer un comunicado a toda la población, para que podamos ayudarnos entre todos, colaborarnos, y bueno, cuidar un poco más a nuestros niños, ya que los policías no hacen nada, y bueno, el intendente yo creo que debería tomar cartas en el asunto, porque en sí, esto nos perjudica a todos. Estamos hablando de un hecho realmente preocupante, ¿no?, con todo el agregado y todo lo que significa esto, porque es justamente una causa realmente muy difícil, muy dura, la de lo que estás denunciando vos, que le pasó a tu hija, y que está bueno que se conozca este tipo de situaciones, para que, bueno, realmente empiecen a trabajar como se ve, con respecto a la seguridad para los chicos. Sí, exactamente. Bueno, no es a mi niña lo que le pasó esto, fueron a otros alumnos también, a varios niños, y también a varones, ¿no?, como dice acá, como dijo el profe, como dijo la dire, que no solamente están expuestas las niñas, en realidad también están expuestos los profesores, hasta la señora directora y todo. Varias veces ya ocurrieron varios casos, y la policía no actúa, no hace nada, uno la verdad que no sabe ya qué hacer, cómo actuar, uno quiere mandar a su hijo a estudiar, a tener una educación, pero sin embargo, por ahí, por mandarlos a estudiar, pues nuestros hijos no regresarán a casa un día. Nosotros como padres nos sentimos impotentes, al no saber qué hacer. No podemos estar las 24 horas con nuestros niños, porque también tenemos trabajo, tenemos otras responsabilidades, es un problema que vivimos constantemente.